Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir Gente llena de valor y sin rumbo a ti En angustia y soledad, miedo se temor Cristo esconde su aflicción Solo Cristo ve Tiene que saber Del amor de Dios En las neras siéndolo Conmigo está Tiene que saber El amor de Dios Tiene la salvación Tiene que saber Él nos ama brillar En un mundo de confusión Dará igual a él y amar Vida a quien perdido está Por su amor Podemos ser En un mundo de confusión Ellos tienen que oír Debemos compartir Tiene que oír Tiene que saber El amor de Dios En las tremas y el dolor Él conmigo está Quieren que saber Del amor de Dios Quieren que nos programar Y nuestras vidas Quieren que saber Quieren que saber Quieren que saber